Entre los organismos con aún implicaciones en este indicador se encuentra el sistema de la agricultura en Cienfuegos. Se trata de hechos provocados por negligencias e incluso con la participación del personal de protección en esas unidades, así como otros relacionados con las condiciones de las granjas. Son personas que no tienen todo, no se le hace todo el tratamiento que lleva con el minil, no tienen la confiabilidad y muchas veces estos hechos han estado relacionados precisamente con los propios custodios que tienen ahí. En igualdad de condiciones, el grupo empresarial Azcuba. El principal implicado es el propio custodio de la dirección de la unidad y que en eso también tenemos que seguir reforzando. Este mes no tenemos ningún hecho declarado y vamos a seguir en el tema de este tema para ver si podemos concluir. Otros organismos rindieron cuenta de su gestión para proteger recursos del Estado bajo su custodia como salud pública y la empresa eléctrica provincial. Un sistemático trabajo se realiza en el territorio para el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades en las organizaciones del Estado que conlleva la adopción de medidas de seguridad y administrativas. Boris García Cuartel, Noticias U.